Hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que les guste esta partida del skate, ¿vale? A ver cómo nos va. Lo siento si tardo mucho en subir vídeos, ¿vale? Ya lo he dicho en otros vídeos, he estado ocupada. Y vamos allá. Lo subiré cuando pueda, si está claro. No voy a dejar el canal cerrado, eso no. Gracias mi 88 suscriptores, de verdad, que muchísimas gracias. Que ya estoy llegando ya a los 90 y a los sin ya casi. Hostia. Me he caído. Y espero ir subiendo poco a poco. Porque lo de subir vídeos me encanta, me encanta. ¿Qué haces? Yo te pego a ti. Yo te voy a matar. Te pego. Ahora te cabrás conmigo, seguro. No, corre, 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 corre. Dios, si una hostia me dio. Si una hostia me dio. Toma, contrabarra. ¿Qué haces? ¿Pero por qué me caigo? Ay, Dios mío. ¿Cómo está este juego? Ay, Dios mío. ¿Otra vez tú? Toma. Tú también. ¿Para leer el periódico? Dios, salió corriendo un periódico. Toma. Tú también. Ja, ja, ja. Toma. Tengo poderes. Ja, ja. No, corre, corre, corre. ¿Qué haces? Ay, mandos contra mía. No, no, no. ¡Chu! Si una hostia me dio. Que te caes tú. Me estás insultando. Me estás insultando todo. Ja, ja. No, así. Pero espérate, suelta la sky que no tiene gracia si lo haces así. Quita. Quítate la sky. ¿Cómo era? ¿Para quitar la sky? Ahora, que lo hice antes. Ya está. Adiós. Ahora, huye. Que te pegue una piña. ¡Yee! ¡Yupi! Estoy volando. Estoy volando. Estoy volando. Ahora no. Estoy volando. Ay, que me caigo. Ay, me da un ataque. Ay, me da un ataque. Pero sigue, niña. ¡Toma! ¡Yo siento la cara! Ay, tú, tú, tú. Ay, tú. Ay. Ay. Que me ha atropellado. A ver, ¿a dónde voy? Ay. Da igual, estoy bien. Nada más bueno. Uah. Como me encanta el juego así. Me encanta muchísimo. Quita. Toma. ¡Jijiji! Tengo poderes. Voy para acá. ¡Juif! A ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Quita, coño. Ay. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Uy, qué loca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué mentira! Te salvaste porque tienes casco. ¿Qué haces? Pero mira, ¿qué son mis tíos? Está en medio de la calle y después la peligrosa soy yo. La peligrosa soy yo después. Toma, coño. Toma. 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 Ahí. Tú. Fuera. Fuera de aquí. Toma. Toma. ¿Quién coño? Toma. Toma. ¿Ya? ¡Qué fuerte! Eso no se vale. No se vale. Quiero darte con el sky. Toma. Se quedó ahí como espiral. ¡Qué desbaño más tonto! ¡Uh! Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué te cae? Si no te he hecho nada. ¿En serio no vas a venir por mí? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que esto os acelera! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Vamos a escondite! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Está mi idiota! ¿Quién no sabe dar la vuelta? ¡Cógeme! 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 ¡No, no, no! ¡Que te coge! ¡Que te coge! ¡No puede! ¡Ah! ¡No va a hacer nada! Toma. ¡Ja, ja, ja! Apenas no me coge. Toma. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Venga por mí! ¿Está tranquilo otra vez? ¿Cómo coño vas a estar tranquilo? Toma. Toma. ¡Ven, ven, ven, ven! Pégale, pégale, pégale. Pégale. Pégale al otro. Al otro. Al otro. al otro al otro, a mi no y no le da, tío es el otro ya, tío, me dio a mi que putada, nunca, nunca consigo que le pegue al otro toma, toma coño, me deja en paz tú también, viejo toma a ver, a dónde voy es que no está casado coño pero por qué se cae sola no quiero que te pegue sola come ay si no te he pegado no te he pegado mira, tío vale, y dónde está el tío que está cabreado que atropello más tonto levántate putada putada, levántate otro que se mete delante uy, qué bonito un abracito un coche un coche lila qué bonito yo lo quiero levántate coño mira djero 05 no voy a superar ni de coño quiero tirarte quiero tirarte toma le dio el golpe ¿sabes? y no se cayó es inmune a los golpes mira que listo hasta eso lo hago yo mira tómate le golpeé al frente espero que les haya gustado dale al like favorito y suscríbanse a mi canal si os gusta vale chao adiós ¿no? what did you see me?